TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Personería alerta sobre el desplazamiento de integrantes de comunidad indígena del Chocó a Medellín. Hallado cuerpo sin vida de un hombre envuelto en sábanas en Ananjuez, fue un fin de semana con 5 homicidios en el Valle de Aburrá. ELN acuerda no más secuestros con fines económicos. Con seis nuevos casos, cifra de quemados por pólvora en Antioquia aumenta a 59. Crisis del Hospital San Rafael de Itagüí no tendía intervención de la administración, según explicó alcalde del municipio. Especialistas en urología del Hospital General se unen a Ultimátum para parar actividades a partir del 1 de enero. Hoy se entregó la uva de Itagüí con una inversión de más de 30 mil millones de pesos. Pruebas del hueco fiscal de 2.8 billones de pesos o que se retracte, pide alcalde encargado de Medellín al electo Federico Gutiérrez. Gerente de la FLA, director de LIDEA y de la empresa de vivienda, entre los nuevos nombramientos para la gobernación de Andrés Julián Rendón. Con normalidad, se realizó la repetición de votaciones para la elección del nuevo Consejo de Pueblo Rico. Cae red de tráfico internacional de estupefacientes, entre ellos los alias El Flaco y Ángel. Y en deportes, Nacional pone la mira en un defensa y un volante que podrían llegar en los próximos días al camerino verde. Andrés Ricaurte se va del poderoso, independiente Medellín, busca un nuevo número 10. Néstor Lorenzo cierra el 2023 invicto como técnico de la selección Colombia. Los números respaldan al estratega del conjunto patrio. Y de postre. Les tenemos el Distrito de Arte y Creación Plástica en el Barrio Colombia. Y un artista paisa que retornó a su carrera musical luego de ser actriz.